... Real de Cartagena superó al Arcebán Satchin Zamora... ...Luis Jara adelantó a los locales en el primer minuto de juego... ...pero solo un minuto después Raúl Campos empataba para el equipo castellano leonés... ...sin embargo el conjunto de Luis Fonseca encarrilaba su victoria... ...con tantos de Manuel Bencias, de Bolea... ...y a continuación con otro tanto de Coveta en jugada de estrategia... ...que colocaba a los 8 minutos el 3-1 en el marcador... ...Larcebán Satchin Zamora reaccionaba y Javi Serrano de disparo exterior... ...colocaba el 3-2 a los 12 minutos... ...dos minutos después volvía a establecer el Real de Cartagena... ...una distancia de dos tantos en el marcador... ...con este lanzamiento de Sergio Lozano que suponía el 4-2 en el marcador... ...resultado con el que se llegaba al descanso en la reanudación... ...los locales ampliaban la distancia con ese trallazo... ...desde la frontal de De Bail que suponía el 5-2... ...y con este tanto de Raúl de tiro cruzado... ...mediado el segundo acto que colocaba el 6-2 en el marcador... ...el partido parecía sentenciado... ...pero la reacción de la Arcebán Satchin Zamora... ...no se hacía esperar, Raúl Campos y Pipe con dos goles... ...prácticamente en un minuto volvían a meter a su equipo en el partido... ...y colocaban el 6-4 en el marcador... ...sin embargo ya con los zamoranos arriesgando con portero jugador sobre la pista... ...Coveta 4 para la conclusión marcaba el 7-4 desde su propia cancha... ...aunque a continuación volvía a reducir diferencias el Arcebán Satchin Zamora... ...en un tiro de Raúl Campos que tocaba en Raúl... ...para establecer el 7-5 el partido llegaba al final... ...muy apretado en el marcador después de este tanto de Marcelo... ...con el pecho y con el 7-6... ...el Real de Cartagena sentenciaba al partido en los últimos segundos... ...con el tanto de Sergio Lozano... ...triunfo del conjunto murciano... ...baque... ...barriggjen el sueldo fedor...